Los mexicanos están ahí en Israel. La ruta más o menos a seguir será en la primera escala hacia Canadá. De ahí el aeropuerto de Lander, de ahí se va a ir a Irlanda, Turquía y finalmente Israel. Este vuelo también llevará ayuda humanitaria para auxiliar a la población civil. Y pues les repito, les comento nuevamente para los que se van conectando, muy buenos días a todos. Este vuelo sale a buscar a mexicanos, 142 mexicanos que están en Israel. Gracias. 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 Gracias.